Bueno, voy a explicarles un truco de magia. Así es, un truco. Para eso necesitaremos una moneda. Muchas personas creen que el mago hace trampa y que de alguna manera los engaña, por eso es que voy a utilizar dos monedas. Bueno, mejor que dos, tres monedas. Lo interesante de esto es que muchas personas ven monedas plateadas, claro, porque estamos en este lado del mundo, pero el otro lado del mundo serían monedas chiles. Pero creo que tres son demasiadas. Hagámoslo mejor con dos. ¿Sí? Con dos va a ser mucho más fácil. Dos monedas chinas. Bueno, una de plata y una china. Bueno, pero mejor que una moneda de plata y una moneda de china, son mejores dos de plata. ¿Sí? Pero vamos a coger aquí esta, solo hay que agitar, y desaparece. Y la última aquí. Claro, yo les dije que iba a explicar un juego de magia, pero eso solamente lo voy a explicar en mi obra, Instagram, donde verán muchas cosas reveladas, y no solamente eso, sino entender algo un poquito más de esta red social.